Antes de la feria en el Colegio de San Sebastián organizan las jornadas divertidas fiesta de primavera, una de las fechas más esperadas por los alumnos pero también por docentes y madres y padres que participan en los diferentes actos previstos. El centro se ha convertido hoy en un gran parque de juegos en el que los escolares fueron recorriendo los distintos escenarios propuestos en estas olimpiadas de juegos nuevos y tradicionales. Los niños pues tienen mucho entusiasmo porque salimos de la rutina, hacemos actividades más deportivas y en las que tenemos una convivencia positiva. Todos ganan, todos se divierten y es lo principal que buscamos en este tipo de actividades. Pasarnos un juego. ¿Y un juego de qué? De caleras. Bueno y tú cómo lo has hecho? Muy bien. ¿Sí? Estáis celebrando una olimpiada chuli, ¿no? Que estoy jugando el canto. ¿Cuál más te ha gustado? El de la bici. ¿Y a ti cuál te ha gustado? El de saltar. ¿Y a ti cuál te ha gustado? Son los... los dedos. ¿Y a ti cuál te ha gustado? El de la bici. Las jornadas divertidas continuarán esta semana con más actividades como el desayuno solidario que prepararán mañana y para clausurar nada mejor que la feria de que llega por estas fechas cada año al patio del colegio y que permite a los pequeños disfrutar de un anticipo de lo que les espera estos días de fiesta en el recinto ferial. Continuaremos. Mañana tendremos desayunos solidarios, talleres de feria y por supuesto nuestra actividad para concluir será el gran día de feria de día en nuestro cole. Algo ya tradicional, ¿no? Y con el que se despiden los niños hasta la próxima semana. Exactamente. Coincidiendo con la feria del pueblo, siempre partiendo del centro de interés en estas edades, pues tenemos que coincidir esa actividad con la final de nuestra jornada y con el principio de la feria del pueblo de Coy.